Durante mucho tiempo, el sueño de la humanidad era conquistar los cielos, llegar a volar. Hasta que un día, en 1903, bueno esto se atribuye a los hermanos Wright, donde el primer vuelo a motor prolongado y verificado fue realizado el 17 de diciembre de 1903. De ahí en adelante la evolución de las aeronaves fue extremadamente lenta. Pero esto no fue motivo para que los inventos de Wilbur y Orville Wright se detuvieran. Y bueno, después de haber conquistado los cielos y de haber cumplido los sueños de poder volar, entonces el ser humano se dedicó a crear aeropuertos, a perversar estas naves. Y esto se trata precisamente de eso, de conocer todos los aeropuertos del mundo que podamos y aquí le vamos. El primer aeropuerto es el IAD, que es el International Airport of Dallas, que está ubicado en Virginia. A continuación vamos a dar unos datos precisamente de este aeropuerto, del Dullas International Airport, que está ubicado precisamente en Virginia, en el área de Washington, D.C. La construcción del Dullas empezó en el 1958, más o menos en el 1962, la construcción inicial fue terminada. Entonces en ese entonces se abre el acceso principal a la aeropuerto y se abre la operación de cargo aéreo en el edificio André. En el 1966, ya este aeropuerto del Dullas Airport, manejada o recibía un millón de pasajeros anuales. En el 1970, el primer hotel de Merritt se ubica justo al frente del aeropuerto, porque había demasiado flujo de pasajeros y era necesario abrir un hotel en el frente. En el 1973, el edificio del Air Cargo, número 2 y el número 3, quedan abiertos para su operación plomada. En el 1977, la rampa es expandida, entonces el primer aeropuerto se alarga, se hace mucho más grande. Entonces hay una expansión del edificio en el 1977. En el 1978, entonces empieza una adición más a la terminal principal, o sea que el aeropuerto crecía, quedaba mío, rápidamente. En el 1982, construí un nuevo, ¿cómo se llama?, un make-up area de baggage, donde todas las maletas de los vuelos que llegaban al aeropuerto, entonces caían en ese carrusel. Bueno, en el 1983, el acceso al aeropuerto principal, es expandido y es conectado a la Interestatal 66. Luego, en el 1984, el aeropuerto es renombrado como Washington Bullets International Airport. Luego, en el 1985, se abre un nuevo Air Cargo Edificio Building, ese viene a ser el número 4, porque ya la necesidad de, lo necesitaban, lo premeditaban, ¿no? Entonces ya van 4 Air Cargo Buildings que estaban operando para ahí en el 1985 en este aeropuerto. En el 1986, se abre un nuevo parqueo para los pasajeros con una capacidad de 4.300 espacios. Entonces, eso podría manejar más o menos unos 10 millones de pasajeros anuales. Continuando con la expansión del aeropuerto, en el 1991, el edificio de Arribos Internacionales llega a abrirse. Entonces, empieza el aeropuerto a recibir vuelos internacionales, y en el 1992, las terminales se ven la necesidad de seguir ampliéndose más. Entonces, continuando con eso, en el 1993, se abre un nuevo edificio de Air Cargo, que ese vendría a ser el número 5, 5 Buildings de Air Cargo. Bueno, el aeropuerto se ven la necesidad de año tras año seguir expandiéndose. Entonces, para 1998, la primera terminal permanente de este aeropuerto se abre con 20 gates, con 20 puertas de acceso para los vuelos. Eso viene a estar ubicado en el terminal B, vía Sun Boy. Bueno, ahí se abren los vuelos de Cold Economy y de First Class y todo eso, que viene ligado a los vuelos internacionales. En el 1999, el aeropuerto adquiere más terreno, adquiere mil acres más para una futura expansión. Entonces, porque se tiene planeado expandir las terminales CID, las terminales Z, AMB, y entonces, el aeropuerto crece, crece año tras año. En el año 2002, se abre un nuevo parqueo para los pasajeros que usan este aeropuerto, con una capacidad de 3.700 nuevos espacios. En el año 2003, se vuelve a abrir otro espacio para pasajeros, para parqueo, con otra capacidad de 4.700 espacios más. Entonces, este aeropuerto va creciendo a pasos más inventados, hasta ese entonces, en el 2004. A partir del 2004, continúan las expansiones del aeropuerto, así que se decide construir un túnel de acceso que conecte la terminal principal con la terminal D. Al año siguiente, en el 2005, se construyen las puertas de acceso a la terminal Z. Entonces, el aeropuerto va quedando más grande, más funcional y más hermoso. De esa manera, los pasajeros que estén de paso y los pasajeros que lleguen a la terminal final, lo que van a disfrutar. Estamos en mediaciones de la terminal B del aeropuerto Doves International Airport. Y, bueno, esta terminal, como ustedes ven, se encuentra totalmente vacía, ¿no? Bueno, por la pandemia, todos los vuelos han reducido al mínimo. Entonces, no se ve la afluencia de pasajeros como debería ser normal. Ahora vamos a bajar a la estación de trenes de la terminal D, que nos va a transportar hasta la terminal C. Entonces, este, vamos a tomar el tren por acá. Entonces, bajamos a la estación de trenes de la terminal B. Como ven, este, es una terminal muy bonita. Estamos bajando, espero no tumbar mi cámara hasta allá. Entonces, si nos apuramos, vamos a agarrar el próximo tren a tiempo. Allá vamos. Allá vamos. Vimos desde allá y vamos hacia... Uy, se acaba de cerrar las puertas del tren que iba a tomar. Bueno, entonces, ese tren ya nos dejó. Esperamos a ver si llega a este tren, pero dice Position Close. Eso significa que no va a llegar un tren a este lado. Me tocará esperar el próximo tren por acá. Bueno, pero mientras tanto, disfruten de esta bonita estación. A propósito del tren de este aeropuerto, este tren es terminado de construir en el 2008. Y empiezan a hacer los testings y ver que todo marche bien. Entonces, en el 2010 termina y termina la operación completa con sus testings y es abierto al público en enero del 2016 del 2010. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, arribando a la terminal principal, apreciando toda la belleza de este aeropuerto. Y bueno, no queda otra que disfrutar de las imágenes, disfrutar de la estadía cada que alguno de ustedes tenga que pasar por este aeropuerto. Entonces, este, ya, queda simplemente pasar medio y dejar tu, dejar tu, dejar tu vida en cada objeto de tu aeropuerto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!